Buenas noches, esto es UACM, la mirada y la palabra, rompeviento, televisión por internet. Hoy hablaremos con el doctor Enrique Dussel Ambrosini, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No se vaya, quédese aquí con nosotras y nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les agradecemos quedarse aquí con nosotros, con nosotras en UACM, la mirada y la palabra. Esta noche estamos bien, bien contentas, bien contentos de tener con nosotros al rector de la UACM, el doctor Enrique Dussel Ambrosini. Me gustaría empezar por presentarles al rector, muchísima gente, por supuesto lo conoce, nuestra comunidad se encuentra muy orgullosa de tenerlo como rector interino en nuestra universidad. Doctor, muy buenas noches. Me voy a permitir leer una parte de su amplísimo currículum. El doctor Enrique Dussel nació el 24 de diciembre de 1934 en Mendoza, Argentina. Es exiliado desde 1975 en México y hoy ciudadano mexicano. Es profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana de la sede Iztapalapa, en la Ciudad de México, y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en Argentina. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Historia en la Sorbón de París. Y licenciado en Ciencias de la Religión en París y Muensta. El doctor Enrique Dussel además ha obtenido doctorados honoris causa en Friburgo, Suiza, en la Universidad de San Andrés de La Paz, Bolivia, y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es fundador, con otros, del Movimiento Filosofía de la Liberación. Trabaja especialmente el campo de la ética y la filosofía política. El doctor Enrique Dussel es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha publicado más de 60 obras traducidas a distintas lenguas. Por ejemplo, el libro 1492, El descubrimiento del otro, ha sido traducida a siete lenguas. Entre sus obras destacan Filosofía de la Liberación, Ética de la Liberación, Política de la Liberación. El doctor Enrique Dussel además ha participado como profesor en más de 15 universidades de Europa y Estados Unidos, como en Harvard, Duke, Frankfurt. Ha sido nombrado recientemente, la semana pasada, integrante del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, una federación de carácter mundial. En 2010 recibió el premio Pensamiento Crítico en Venezuela y ha también impartido cátedra, en la cátedra, valga la redundancia, Alberto Magno de la Universidad de Colonia, Alemania. Bienvenido, buenas noches, doctor Enrique Dussel Ambrosini. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa que nació en noviembre del año pasado, en el contexto de la huelga que tuvimos en la universidad y hoy estamos cumpliendo 41 programas con usted. Nos da muchísimo gusto además anunciarlo. Muchas gracias por invitarme. Doctor, usted es un gran especialista humanista, filósofo, que ha estudiado y conoce a profundidad el tema de la educación superior y de América Latina, de México y América Latina. Nos encontramos en este momento en un contexto terrible en el sentido del desmantelamiento de las instituciones de educación superior para privatizarlas en un embate privatizador, así como de los recursos energéticos en América Latina. Y hay algunos países, especialmente en América Latina, que están empujando otros proyectos. Usted, maestro, doctor, ¿cómo lee esta crisis, la que considero que nos encontramos, de la educación superior en México y abriendo un poquito más la pregunta en América Latina? Sí, me gustaría comenzar por una anécdota. Me tocó cuando estaba justamente en la Universidad de Harvard ver una estatua de John Harvard, que era un personaje histórico, decía 1636, la primera universidad de América. Yo digo, mire qué casualidad, parece que en Harvard anda mal la historia, porque en 1530 se organizó el primer estudio universitario en Santo Domingo, fue un instituto de estudio filosófico, y en 1541, en Mechoacán, en Tiri Petío, fue el primer estudio universitario, diría yo así, del continente americano. Bueno, aunque fue la Universidad de México y la de Lima la que en 1553, 70 años antes que Harvard, daba ya los títulos de licenciados, maestros y doctores en filosofía, en teología, en medicina, en derecho. Es decir, la universidad latinoamericana pues tiene casi cinco siglos. Sin embargo, el presente y en toda su historia, podríamos decir que fue una universidad que nació en la periferia. Es decir, fue una universidad colonial. España tenía su Salamanca y tenía en Portugal Coimbra, que eran grandes universidades. Las nuestras, que eran muy numerosas, repetían lo que pasaba allá, aunque con mucha originalidad muchas veces, Bartolomé Las Casas fue un gran intelectual que hizo la crítica al colonialismo allá por 1514, que inicia para mí la filosofía moderna. De tal manera que tenemos que hacer la historia de nuestras universidades. Pero la situación actual sigue siendo un poco, desde su origen, el ser una universidad de tipo colonial. ¿Qué significa eso para un pensamiento hoy crítico, descolonizador, epistemológico? Que nosotros seguimos tomando el pensamiento europeo y principalmente ahora más cerca, norteamericano, como la Meca. Y entonces nosotros, de cierta manera, repetimos como por espejo lo que ellos hacen, tanto en ciencias básicas y en tecnología. Explicable porque un tecnólogo nuestro, si hace un gran invento, lo que más puede hacer es o ponerle un registro de patentes y ahí quedó desconocido, o vender su patente a una transnacional porque no tenemos una industria nacional autónoma, no tenemos autodeterminación económica ni tecnológica, tampoco científica. Alimentaria. Entonces, el gran problema de América Latina es una falta de autonomía y eso lleva a lo que yo he llamado ese colonialismo. Y en las ciencias sociales, mucho lo que hemos llamado también críticamente el eurocentrismo. O sea, lo que se hace en Europa es lo que vale y nosotros repetimos. Pero no nos acostumbramos a pensar desde nosotros mismos. Ese, yo diría que es un problema latinoamericano en general. Las grandes universidades, sea en ciencias sociales o en ciencias básicas, en estas últimas, como digo, por la dependencia tecnológica, productiva, económica, que un inventor no entra en un proceso productivo, sino mejor se compra un royalty de otra fábrica y se produce lo que se produce en otras partes, cuando no simplemente se arma un auto, no como en Corea del Sur, que aunque es un país pequeño y también podría haber sido colonial, sin embargo, ellos hacen un auto coreano del sur. O sea, es decir, tienen una autonomía nacional. Eso no lo logra en América Latina ni Brasil, que es un gran país. Aunque tiene ya en este momento una visión más nacionalista, lo que va permitiendo en una cierta definición más de autonomía nacional empezar a producir ciencia, tecnología y ciencias sociales más arraigadas. Por ejemplo, ellos tienen que producir petróleo profundo y no dicen, nos falta tecnología, sino que hacen una facultad de petróleo y en la Universidad de Sao Paulo, para sacar el petróleo profundo, inventan tecnología y lo hace Petrobras. Y no se pone a llorar que no tenemos tecnología, como hay otros países. Entonces, se trata una crisis en general de colonialismo eurocéntrico. Y eso se extiende por toda América Latina. Así que esta es una nota. Y la otra, claro, como acaba de indicar, la formación se hace más bien para que un técnico apriete botones de una máquina que fue inventada en otra parte y que se ha comprado. Pero no se piensa nunca que las máquinas también hay que producirlas y quizás el país requeriría otro tipo de máquinas y entonces hacer ingenieros inventores. Sino que simplemente somos consumidores de tecnología. Y eso entonces tiñe un poco todo el continente. Claro, hay ciertas especialidades, pongamos física o matemática, ciencias básicas, donde son más abstractas y se puede brillar y al mismo tiempo adelantar sin tanta necesidad de llevarlos a un proceso tecnológico inmediato. Pero también pasa que a veces muchos de ellos, cerebros, emigran también porque o tienen más salario, o tienen más capacidad los laboratorios. Entonces, seguimos viviendo un cierto colonialismo universitario acrecentado por la doctrina neoliberal y nuestra dependencia política y cultural de los países centrales, Europa y en concreto México muchísimo, Estados Unidos. Eso es el gran tema que hay que superar. Doctor Enrique Dussel, ¿qué profesionistas necesitaría este país ante el escenario de injusticia social y desigualdad que vivimos? Hablaremos después de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero por de pronto, en todas las ramas, se necesita una mentalidad que piense en lo propio y no simplemente en lo importado. Es necesario informarse en tecnología, en ciencias básicas, en ciencias sociales, de lo que hacen otros países más desarrollados. Sí, pero después habría que tener la capacidad de pensar lo propio y producir algo que realmente interese al país. Y no simplemente usar aquello y aplicarlo entre nosotros. Desde la política, estudiando en los países centrales y aplicando un liberalismo de apertura que nos lleva al suicidio. Ya Fichte, en 1790, un alemán escribió el sistema económico cerrado. Decía, Alemania tiene que cerrar un poco sus fronteras, desarrollar su economía y no depender de Inglaterra. Porque Inglaterra era el gran país que predicaba la libertad de comercio porque había logrado la gran desarrollo tecnológico de la revolución industrial. Entonces, los que se abrían eran completamente destruidos por la competencia. Entonces, se necesita una cierta inteligencia en las ciencias sociales, en la política, en la economía, pero también en la tecnología y en las ciencias básicas. Este es el problema de fondo de la América Latina. Perfecto. Maestro, tenemos una universidad, la UACM, de la que usted es rector honrosamente para nosotros, para nosotras como comunidad, que está trabajando o que tiene como propuesta educativa, licenciaturas, programas que atienden los problemas o algunas problemáticas importantes de la Ciudad de México. Vamos a pasar en el siguiente segmento, entrar a este tema de qué está atendiendo la universidad, qué significa la UACM para la Ciudad de México, para su sociedad. Regresamos en un momento, no se vayan, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Regresamos en un momento, no se vayan, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Gracias. Regresamos en un momento, no se vayan, vamos a hablar. Vamos a hablar. Estamos cumpliendo un año de estar al aire. Estamos muy felices porque estamos cumpliendo nuestro primer año aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Hay muchas razones para felicitarnos y para celebrar que hayamos llegado a este primer año. Es un proyecto crítico, es un proyecto alternativo, es un proyecto independiente de hacer una televisión con sentido del humor, con inteligencia y donde ustedes también son parte de este proyecto. Hemos alcanzado ya una audiencia promedio mensual de 600 mil cibernautas o televidentes. Estamos muy contentos, estamos de fiesta, estamos felices porque llevamos ya un año al aire. Muchas felicidades a Rompeviento por este primer año, estamos muy contentos de pertenecer al equipo. Son 12 meses, que son muchos pasos recorridos. Bueno, esperemos que no sea el único ni el último y que tengamos muchos más de Rompeviento. Gracias, gracias y otra vez gracias. Felicidades. 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 Música Continuamos en UACM La Mirada y la Palabra, conversando con el doctor Enrique Dussel Ambrosini. Hablábamos en la parte final del segmento pasado, doctor, sobre el neoliberalismo, la educación, y usted comentaba cómo en las universidades de América Latina existe esta perspectiva eurocéntrica y esta falta de autodeterminación, etc. En 2000 surge un proyecto que es el proyecto de educación superior de la UACM y surge a contracorriente de algunos modelos ya establecidos de universidad. ¿Qué implica este modelo de la UACM en este contexto neoliberal de despojo y de vorágine? Sí, yo pienso que la UACM ha vivido dos momentos y comienza un tercero. El comienzo primero de la UACM fue un proyecto sobre todo pedagógico, nuevo, distinto. Quería y de hecho se implantan sus planteles, lo que se llama en otros lados los campos, en lugares más marginales. Si uno piensa que es Cuauhtepec o San Lorenzo de Zonco y quizás próximamente vamos a Milpa Alta, en regiones más periferias, Casa Libertad, son lugares de barrios populares donde no ha habido presencia, por supuesto, universitaria. ¿Esto por qué? Porque intenta que esos grupos más desfavorecidos socialmente puedan enviar a su juventud, a sus hijos, a la universidad. Entonces, eso fue el primer proyecto, permitir estudiar a aquellos que le era más difícil llegar a la universidad. Pero al mismo tiempo era un sistema inventado, propuesto por el primer rector, de gran flexibilidad, diría yo. Es decir, no se quería caer en el burocratismo pedagógico y entonces se daba mucha libertad al alumno y al profesor. Eran las clases, pero también debía haber tutoría donde el profesor pudiese explicar más lo que no había explicado y también había asesoría de las materias. Y esto creó una gran flexibilidad a la universidad. Claro que, por estar implantada en medios populares, muchos alumnos tienen que trabajar. Entonces, esto les hace más difícil sus estudios, se prolongan en el tiempo. Entonces, a veces, si uno usa evaluaciones, diría así, normales, en otras universidades, diríamos así, de clase media, pues claro, hay que pensar que gente con mayor dificultad, pero por eso es una universidad pública y es gratuita y es responsable de todos los sectores sociales. Esa flexibilidad también va a tener algunos efectos que pueden ser negativos, que habrá que, justamente, en la tercera etapa, empezar a corregir. Entonces, hablaré de eso después. La segunda etapa fue un rectorado que más bien se propuso la investigación de una manera más tradicional. Es decir, la investigación a la manera de un laboratorio, donde el jefe de laboratorio recibe fondos, pues elige gente para la investigación, se logran por la investigación cientos de cubrimientos, se llegan a las patentes y aún se pueden hasta vender esas patentes. La universidad se autofinancia. Pero, claro, chocaba un poco con el primer proyecto, que era más pedagógico, este era más de investigación para una élite que debería dedicarse plenamente al estudio, los que tienen que trabajar entraron en conflictos y eso llevó a un problema en la universidad muy fuerte, del que después podríamos hablar. Yo creo que en una tercera etapa hay que corregir errores de las dos etapas y abrirse a una tarea que todavía no había sido del todo bien definida, pero que estaba en el fondo del proyecto, que era, debía ser una universidad para los medios populares, pero el perfil del profesional debería ser también un profesional que, si cabe la palabra, no traicionara a su origen, o es decir, no se transformara en un profesional medio que se abre con todo derecho a vivir como otro profesional, su familia, y que se abre camino en la vida solitario, sino que debe ser un poco responsable de su origen, o es decir, tendría que ser algo con mucha conciencia social para volcar la ciencia, la tecnología, su profesión, en beneficio de esos grupos más necesitados. Eso significaba que tendría que incluirse en todos los planes de estudios un momento crítico. Y esto sí falta en la mayoría de las universidades México públicas o privadas. La privada, evidentemente, pero aún las públicas. Lo crítico no es fácil de entender. Lo crítico yo lo diría desde un pensador, aunque sea europeo, por qué no nombrarlo, Rodolfo Heimer, y que dice, el sistema como se presenta es lo positivo, es decir, lo dado. Pero lo que no se ve detrás es lo negativo. Lo negativo son justamente, en una ciudad de México, toda esa enorme marginalidad de millones de personas que están bajo la línea de pobreza del economista, premio Nobel de la economía Martí Azen, que llama la línea de la pobreza. En México tenemos 55 partes de la población bajo la línea de la pobreza. En Bolivia, Evo Morales redujo del 37% a 27% la línea de la pobreza, y nosotros la vamos a aumentar. Entonces, eso negativo es lo que hay que presentarse, o es decir, por qué existe esa enorme cantidad de gente en estado de necesidad, y eso supone que la ciencia debe fijarse en ese aspecto como un momento determinante de todo, hasta de la matemática, y por supuesto de la física, porque todo esto da el andamiaje o el fundamento para después llegar a la tecnología para aplicar los casos concretos. Pensamiento crítico, la universidad todavía no había descubierto como finalidad propia. Es decir, que yo creo que hay que unir ahora los tres momentos. Un momento de gran flexibilidad pedagógica, abierto a los marginales y la gente con más necesidad. Hay que insistir en la investigación, pero de todos los profesores, hechos democráticamente, no para un grupo, y esto lo estamos haciendo en este momento. Pero al mismo tiempo habrá que un poco cambiar los planes de estudio en todas las carreras, para que sepan cómo formar un profesional crítico que sea capaz de volcar su profesión en favor de esos sectores populares de los cuales ellos son provenientes. Esto creo que es la etapa actual del tercer momento de la universidad para que esta tenga mayor coherencia. Debo decir que en general las universidades aún públicas nuestras no han demasiado trabajado el tema pedagógico y tampoco el nivel crítico. Y en este punto creo que la UACM, pequeña como es, puede indicar aspectos interesantes a las grandes universidades tradicionales que son más nacionales. Y esta es, porque es de la Ciudad de México, responde más a la situación de la Ciudad de México y en el contexto mexicano, se está viendo como México en muchos aspectos está siendo un ámbito político y cultural de avanzada en el país. En el problema de sexualidad, en el problema de conciencia política, vamos a ver qué pasa ahora con la redefinición del estatuto político del Distrito Federal, que pudiera ser también imagen para no solo otros estados, sino hasta para el Estado Nacional en el futuro. O es decir, esta universidad debe responder a un espíritu progresista de esta ciudad. Maestro, en estos tres momentos que usted menciona desde su perspectiva que ha vivido la universidad, el segundo momento fue muy fuerte para la comunidad. Vivimos una crisis, usted ya menciona algunas de las razones por las que entramos en una crisis, la universidad en una huelga que mantuvo paralizada la universidad por más de seis meses. Incluso usted toma posesión como rector interino y todavía le entregan rectoría, le entregan todavía a usted y a través del Consejo Universitario, por supuesto, las oficinas administrativas todavía en marzo de este año. Hemos superado algunas voces críticas al movimiento que sostuvimos. Señalan que todavía vivimos en crisis, a lo mejor viven ellos en permanente crisis. Yo no lo siento así. ¿Usted qué piensa? Profesor, estamos todavía en esta crisis, en este segundo momento. Debo decir que biográficamente el haber aceptado esta responsabilidad fue como, permítanme una metáfora, lanzarme a una alberca y no saber si había agua. Pero había agua y estoy nadando y no me he ahogado ni me golpeé contra el fondo. No quiero de ninguna manera entrar a un tipo de crítica por minucia, sino que sea pedagógica y universitaria. Dije el fondo, era la concepción de la universidad como investigación un poco elitista para un grupo y los que no entraban en ese tipo de investigación quedaban fuera. Pero además, propia de las ciencias básicas que es muy necesario, la biología, la física y demás. Pero las ciencias sociales investigan de otra manera. No era bien comprendido las ciencias sociales. Se pensaba que estas o no investigaban o investigaban cosas inútiles. Y hay que ver que la autodeterminación política de un país no depende tanto de la matemática como de una concepción de la sociedad. El matemático podrá por ecuaciones hacer funcionar la economía y otras cosas. Pero la universidad es justamente ahora estuve en Grecia por el Congreso Mundial de Filosofía y me llamó interesante el nombre que le ponen a la universidad. Le llaman Panepisteme. que significa todas las ciencias. La universidad es todas las ciencias. Tiene matemática, física, astronomía, biología, ingeniería que son tecnología, pero tiene sociología, filosofía, tiene ciencias políticas, son todas las ciencias. Y estas son todas muy necesarias porque si un país pierde su destino político pues mal puede estar trabajando astronomía porque no tendría ni para comprar un telescopio porque el país no funcionaría. Entonces la universidad debe ser comprendida como una totalidad. No fue así. Entonces entró en una crisis espantosa y cuando me piden que yo tome a cargo primero yo estudié la ley. Vi cómo fue destituido un rector, cómo se nombraba un rector, con cuántos votos, según la ley de fundación, según el estatuto de la universidad y yo dije es legal. Y dije acepto como un servicio a los alumnos, a los estudiantes y además un servicio a México porque como yo vine a México ya con 40 años, aunque ya vine hace casi 40 años, le debo muchísimo a México. Y digo bueno, vamos a pagar a México tanto que me ha hecho. Y dije, esto es justo, entro. se me dijo que era ilegal, que era terrible, cómo era posible que un intelectual hiciera tamaño error. Se han presentado tres amparos en contra del consejo universitario, fueron desechados por improcedentes y se acabó toda la cuestión legal. Era completamente legal el haber asumido. ¿Qué se hizo? Pues lo más simple, además como soy especialista en filosofía política, las cosas en la política no es que se negocien, sino que deben llegar a consensos razonables, justos. Entonces yo entré al rector y dije, señores, vamos a discutir, vamos a discutir todos simétricamente, cada uno tendrá la palabra con simetría y vamos a llegar a consensos y lo que se llega a consensos vamos a cumplirlo. Por ejemplo, el presupuesto fue extraordinario, todo el mundo contribuyó, hubo un consenso completo, se hizo un presupuesto hecho por todos, me dieron el resultado, lo presenté al consejo universitario, fue aprobado en una hora, no ha habido ninguna queja al presupuesto porque lo hicieron todos. Entonces, hemos simplemente usado lo que es razonable para una comunidad científica que es poner argumentos y llegar a conclusiones válidas que no significa mi posición, puede ser que mi posición fue falseada y lo que yo pensaba pues no funcionó y entonces acepté un mejor argumento y eso, ahora estamos de acuerdo, es el pacto, lo cumplimos, la universidad se pacificó en tres semanas, no hay más problemas, no hay ningún grupo en la universidad en este momento que con consistencia estén desacuerdo con lo que se está haciendo porque si tiene alguna protesta, tiene los cauces para razonablemente presentarlo y las cosas se solucionan en comunidad de inmediato. Situación que no existía en la administración pasada, doctor. Es que había pues una práctica de investigación científica pero no había una práctica de relaciones humanas y la relación humana significa eso, el pragmatismo norteamericano de Peirce o de Apple dice la comunidad científica son acuerdos pero racionales, entonces es muy fácil, estas cosas se solucionan y los estudiantes que parecen a veces muy revolucionarios también hay que discutir con ellos y hay que tener horas de discusión y poner argumentos y se llega a conclusiones y ellos son los que después empiezan a colaborar, no es fácil pero hay que dialogar de igual a igual, el rector ha discutido con simples estudiantes horas pero hemos llegado a acuerdos y entonces se solucionan las cosas, eso sí creo que en su momento se estudiará cómo se solucionó un conflicto tan grave de manera casi inmediata ¿qué necesita hoy la UACM a partir de la experiencia que usted ha tenido en estos últimos meses como rector y la experiencia evidentemente de vida e intelectual y desde su posicionamiento ético y político? claro me ha dicho bien lo que ha dicho porque tengo experiencia de 15 o 20 universidades en las cuales he sido miembro y en países como Argentina como España como Francia Alemania Italia Estados Unidos y bueno muchas partes entonces he visto cómo funcionan las universidades y me he dado en cuenta que qué es ser universidad entonces es más fácil la universidad sin embargo en este momento necesita ciertas decisiones de falencias que no se cumplieron sobre todo a nivel normalización normas los rectores anteriores no fueron muy qué diría yo obsesionados o irresponsables no sería mucho disciplinados en normativizar entonces es necesario el estatuto del personal docente no lo hay y ya lo tenemos casi listo pero son lo mismo administrativo hay que hacer muchas leyes para que la gente sepa que cuáles son los procedimientos que hay que cumplir a todos los niveles desde una clase cómo se presenta un programa hasta cómo se termina una licenciatura eso faltaba entonces estamos normativizando la universidad sobre la base social de de una espíritu de fraternidad yo no diría democrático porque la pedagogía la democracia es otra cosa que en la política pero de igualdad en la argumentación entonces eso necesita normativizar y luego ahora ya crear nuevas carreras crecer crecer tener un nuevo plantel aumentar el presupuesto y sobre todo la gran objeción cómo hacer para tener tener mayor eficiencia terminal porque claro como para que puedan entran los alumnos marginales a veces se usó el sistema del sorteo esto hace que también haya más pues abandono de estudios estamos ideando de que además de la presencia de la digamos carrera tradicional de presencia hagamos ahora un sistema no a distancia sino yo le llamaría virtual de semi presencia donde se pueda trabajar en la semana la gente que tiene que trabajar o que no entró por computadora pero el sábado por ejemplo seis horas intensivas de clase y pueda ir cursando y llenando entonces las vacantes que otros alumnos hacen porque abandonan esto permitiría que el el cuerpo de alumnos el número de alumnos se mantuviera constante y en el tiempo normal llegar a tener graduados además que tenemos que crear mucho más becas el estado mismo el gobierno nos da 800 becas pero estoy ideando que vamos quizás a lanzar otro proyecto que la sociedad civil de becas un ingeniero un médico una persona que tiene una entrada un poco ya más solvente ¿por qué no dar 2 mil pesos por mes para crear una beca? y entonces podemos tener 3 o 4 mil becas para los alumnos que están trabajando y que con esa beca se comprometen a no trabajar y terminar su carrera tenemos que aumentar el número de becas hay que ver que en países como Alemania pues mi propio hijo pues tiene una beca y una beca que en ese caso se tenía que devolver al fin de la carrera si no se hacía según ciertas condiciones pero si se hacía según el tiempo y con un promedio X ni devolvía la beca y eso era lógico en Alemania que es un gran país democrático en estas cuestiones mucho más desarrollado que Estados Unidos porque en Alemania no hay universidades privadas no hay es un sistema público todo es público y además es gratis así que que no hablen los que creen que lo privado es lo que funciona no es verdad eso es el sistema anglosajón pero el sistema francés y el alemán y el sueco y el finlandés y todos esos grandes países no hay universidades privadas y entonces hay cosas que hay que aprender entonces creo que tenemos soluciones a corto plazo para tener una buena eficiencia a terminar y estamos trabajando en eso así es maestro hoy tenemos una cantidad enorme terrible de excluidos de la educación superior en México más de en la ciudad de México por lo menos a la metropolitana más de 200 mil estudiantes cada año que no tienen la oportunidad la UACM puede tener puede que tanta cabida puede dar la universidad con este ahora con este sistema virtual semipresencial que propondría hasta donde tendríamos cabida cuando yo la comparo con las grandes es una universidad pequeña muy pequeña porque tenemos entrada cuatro mil cinco mil alumnos no es sesenta o setenta mil como tiene claro las otras universidades de tal manera que no podemos solucionar el problema pero yo pienso que deberíamos tener un número semejante o aún mayor de un sistema virtual que no fuera a distancia sino semipresencia que nos permitiría entonces tener casi el doble de alumnos lo cual bajaría también problemas reales como es el presupuesto un alumno presencial cuesta mucho más que uno virtual que está trabajando por computadora y sin embargo si se le hace presencia unas siete horas por semana un sábado que en vez el pobre muchacho o muchacha de ir por ahí el sábado de ganada fiesta se ponga todavía a estudiar bueno son años duros hasta que pase la universidad esto le va a dar a la universidad mucho más solvencia económica porque va a justificar mucho más alumnos a buen nivel entonces y además tenemos ahora todo un proyecto de que los profesores que tengan solo licenciatura que son pocos puedan hacer su maestría y los que son maestros hagan su doctorado y entonces eso en tres cuatro años podría elevarnos completamente el nivel y esto de manera muy fácil que fuese presentado como proyecto de maestría o de doctorado la investigación que tiene que hacer como profesor al cual se le paga porque claro algunos dicen que es una universidad cara lo que pasa que se paga un salario mayor que en casi todas las universidades privadas y es lógico y es bueno para el maestro ahora él tiene que también tener responsabilidad y ahora promoverse él promover a los alumnos y tener más eficiencia entonces en el estatuto del personal docente tenemos que crear mucha responsabilidad existe una situación de dignidad salarial para la labor del profesor y lo que haría falta entonces es que ese profesor se comprometa realmente con ese oficio porque la flexibilidad permitió que algunos lleguen tarde por ahí puedan no venir a clase no cumplir ciertas obligaciones en eso tenemos que como en la guitarra apretar la clavija y poner las cuerdas en orden muy bien vamos a hacer un último corte para continuar hablando sobre este tema no se vayan esto es OACM la mirada y la palabra a lo que voy a hacer Creo que la televisión está muy deteriorada. Siempre están como exagerando o inhibiendo las cosas, entonces uno nunca sabe si de verdad tiene validez. Las cosas que dicen tienen una razón de ser y es su propio interés. Es como todo, hay cosas que dicen ciertas y hay cosas que son falsas. Tienen que abrirse nuevos caminos en cuanto a la comunicación. Necesitamos medios abiertos, constantes, comprometidos y expresivos. ¿A qué te refieres? Me suena como a una chamarra. Pues a un accesorio como de lluvia. Pues yo no me imagino nada, pero yo quisiera saber qué cosa es para que yo aprenda. Pues que va a romper con todas las normas, que va a hablar de lo que es y de lo que no puede uno dejar pasar. Pues algo para tragar el viento, ¿no? Una especie de poner un hasta aquí. Me suena como un aire que se va a llevar todo. Por eso de que ahora está con el volcán, que para un lado, que para otro, que la ceniza se va. Y tratar que a veces le atiran y a veces... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este jueves 15 de agosto estamos muy contentas, muy contentos de tener en nuestro programa en el que estamos abordando el tema educación y justicia social en una entrevista muy especial al doctor de la Enrique Dussel Ambrosini, rector de la UACM. Nos hablaba él de una cantidad de temas que hemos abordado, entre ellos algunos aspectos importantes para la universidad como la necesidad de normativas, la necesidad todavía de apretar el tema de la eficiencia terminal, crear más becas, incluso el tema de tener un sistema virtual semipresencial y hay una cantidad de propuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, yo creo que han bajado porque han visto que la universidad se ha repuesto, se ha pacificado. Yo diría, yo diría, ha dejado de hacer noticias, una buena noticia, y cuando no aparecía la UACM en un diario decía estamos bien. Sí, yo creo que siempre se tiende a tomar las malas noticias como noticias, entonces la UACM ha dejado de ser noticia y espero que lentamente vaya siendo dentro de la vida normalizada. Ahora, efectivamente, ciertos partidos políticos lo tomaron como, debo decir, un pretexto de crítica al gobierno del Distrito Federal, o decir, las universidades del Distrito Federal, por lo tanto, todo golpe a la universidad repercutía en el gobierno, y entonces, aunque ya no hubiera motivos, porque los miembros mismos que nos criticaban, hemos ido en equipo de la universidad, cuatro, cinco, seis, papel en mano, discutir tres, cuatro horas, informarle todo lo que estamos haciendo, y al día siguiente, como si no hubiéramos hablado, vuelven a repetir lo mismo. Entonces uno dice, ay, 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 ya no hay honestidad, porque le hemos explicado cómo se van a ir reparando las cosas, uno creía que era gente razonable, pero hemos visto que algunos de ellos no son razonables, son simplemente que tienen una consigna política. Pero creo que le hemos sacado los motivos de su campaña. Además, debo decir, hay diarios, hay televisoras que pegaron muy fuerte, pero hemos desaparecido de nuevo de las noticias, porque ya no tienen que criticar, y al contrario, si tuvieran que dar noticias serían positivas, porque se están construyendo muchas cosas. Así es. Hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de un nuevo plantel en el sur de la ciudad. Sí, hay comuneros de Milpalta, de hace mucho tiempo, ya del 2008, que han propuesto terrenos a la universidad. Se pensó comenzar a hacer algo. El anterior rectorado rechazó todo eso, porque estaba fuera del horizonte de esta investigación elitista, casi yo diría, y también hasta fueron un poco hasta humillados, porque hicieron una gran fiesta para recibir a la UASM, y ni asistieron, entonces estaban muy enojados. Pero, por el contrario, creemos que es una región muy particular, igual que Xochimilco, y un poco ligado a Tlalpan, es una región urbana rural, y de gran producción de hortalizas y otras cosas, que serían muy interesantes para una carrera agrícola, pero al mismo tiempo una carrera en ciencias sociales, de recuperación de tradiciones, y de pensamiento de nuestros pueblos originarios. O sea, si se podría hacer un plantel prototípico de la universidad, yo la estoy pensando un poco desde un gran arquitecto egipcio, que escribió un libro que se llama Arquitectura para los pobres, que viendo casas antiguas de 5.000 años en Egipto, hechas de adobe, cuyas bóvedas habían resistido 5.000 años, una arquitectura hecha de adobe magnífica, y él planeó hasta pueblos enteros de ese tipo. Pienso que una universidad, un plantel, tendría que hacerse con materiales del lugar, con mano de obra del lugar, mucho más barato que lo que son otras partes, y de gran belleza arquitectónica. O sea, desde el mismo plantel, ya pensar que fuera hecho por la gente, pero que fuera la universidad presente, tocando los grandes temas que ellos mismos nos irán proponiendo. Y ya proponen muchos temas, ¿no? Entonces, también el gobierno, tanto la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Invención, se quiere dedicar mucho a reconsiderar toda la región de Chilpacico, de... Xochimilco. Xochimilco. Y tendríamos entonces ahí que hacer todo un trabajo a nivel agrícola y quizás también a nivel económico. Entonces, la universidad podría integrarse a las entidades existentes. Y una de las finalidades de la universidad no es solamente captar a los jóvenes de esa región, sino servir a esas comunidades. Y que las comunidades también formen parte, porque hay una junta especial que debe dar conocimiento de las necesidades para que la universidad se inserte en el medio. Entonces, creo que ese nuevo plantel, por surgir ya con una universidad mucho más estructurada, podría ser, aunque el último por ahora, el más propio de la universidad. Lo estamos viendo con mucho gusto y hay en la Asamblea del Distrito Federal participantes con proyectos parciales muy interesantes que se pueden integrar para ese nuevo plantel. Muy bien. No, pues sería maravilloso. Estaremos en la construcción, porque seguimos en la construcción de nuestra UACM. Doctor, sé que nos queda poco tiempo, unos cuatro minutos. Me gustaría abordar un tema. El próximo año vamos a tener la elección de un nuevo rector o rectora en la universidad. ¿Cuáles serían las características que usted considera que tendría que tener esta persona para ocupar este lugar que usted va a dejar un hueco muy difícil de llenar? Lo digo sinceramente. Eso lo estamos tratando con mucha tranquilidad. Queremos hacer un plan hasta 2018, de tal manera que incluir el próximo rectorado y hecho por el Consejo Universitario. De tal manera que vamos a cambiar las reglas del juego para nombrar rectores. Y eso lo digo para todas las universidades. En las universidades se presentan candidatos y cada uno dice el proyecto que va a hacer en su rectorado y se elige el mejor proyecto. Vamos a invertir en la cuestión. La universidad va a hacer su proyecto hasta el 18 y lo va a pensar. Y entonces va a elegir el candidato que mejor obedezca al proyecto ya dictaminado. No vamos a tener un rector que tenga proyecto, sino que sea obediencial. Yo soy un proyecto, pienso como Eva Morales, dice yo ejerzo un poder obediencial. Y lo dije el día que tomé el cargo. Yo soy no un rector, príncipe pedagógico, sino soy un servidor obediencial de las necesidades de la comunidad. Entonces, vamos a ver quién es más honesto. Hasta ahora yo no he pedido a la universidad ni que me pague un café. No digo un almuerzo. Y voy a cumplir mi tener, y voy a ser interino y no habré pedido nada. Para que no me puedan decir nada. Pero honesto. Pero al mismo tiempo calificado académicamente. Pero al mismo tiempo democrático. O es decir, que sepa escuchar y sepa llegar a consensos. Esas son las virtudes que tiene que tener. No que sea muy creativo, porque la creación la tiene el consejo universitario, lo tienen los profesores y tienen los demás. Así que yo cuando tomé el rectorado dije, voy a disolver el rectorado. En el sentido de hacerlo casi invisible, porque la comunidad está funcionando. Así es. Entonces, si la comunidad funciona, el rector casi ni se siente. Y es notable, pero no se siente. Y tiene autoridad, pero una autoridad del servicio, y no una autoridad de arriba abajo. Un rectorado que obedezca a las necesidades de la comunidad. Entonces, las cualidades que debe tener van a ser esas. Son como dicen nuestros pueblos originarios. Ellos dicen, vamos a hacer un camino, y lo vamos a hacer así, y con estas condiciones. Y después dicen, a ver, ¿quién lo va a hacer? Tú. Bueno, muy bien, obedece a lo que ha dispuesto la gente. Ese va a ser el próximo rector. Y será alguien de adentro o de afuera, no importa, pero lo más importante es haber planificado el próximo rectorado. Muchas gracias. Doctor, le queremos agradecer muchísimo el haber participado con nosotros, aquí con nosotras en este programa. Entramos al semestre 2013-2, con muchísimo gusto, con mucha alegría. Le damos las buenas noches. Le damos las buenas noches y las gracias a ustedes, amigos, amigas, por haber estado aquí en UACM, La Mirada y la Palabra, este jueves 15 de agosto. Nos vemos la próxima semana.